Muy buenas a todos. Hoy voy a enseñaros cómo podéis hacer limpieza en las contraseñas que tenéis guardadas en Google Chrome y eliminar todas aquellas que no necesitéis. Para ello, una vez que tenemos abierto Google Chrome, nos tenemos que ir aquí arriba a la derecha a los tres puntos, desplegar y aquí buscar la opción de configuración. Aquí, en las opciones de la izquierda, vamos a pulsar donde pone autocompletar y contraseñas y aquí a la derecha, vamos a pulsar donde pone gestor de contraseñas de Google. Aquí, en esta ventana, donde pone contraseñas, nos aparecerá un listado de todas las contraseñas que tenemos almacenadas en Google Chrome y para eliminar una contraseña, simplemente tenemos que pulsar sobre la que queramos. Por ejemplo, en mi caso, esta que pone sitio2.com. Pinchamos. Aquí me está pidiendo el pin que tengo en Windows. También os puede pedir la contraseña en función de lo que utilicéis. Yo voy a introducir el pin. Y como veis, ahora para eliminarlo, simplemente tendría que pulsar aquí en el botón suprimir y, de esta manera tan fácil, desaparecería la contraseña de Google Chrome. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.